Bueno, hay una mujer que escandaliza esta sección. David Láceca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí la escandaliza? Me sentí así como, ya sabes, como... ¿Candidata qué? No, no. No, no. Todo tipo de escandalizaciones. No, 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 sí, exactamente. No, es que dices que traes unas cosas bien gordas. No, está rudo. No, y espérate lo que viene, ¿eh? Te tengo que platicar varias cosas. Sí, sí, sí. ¿Para hoy? Hoy vengo cargadita de información. A ver, ¿usted sabe si el que está a su derecha, a su izquierda, en frente y en atrás, es un ser humano completo? Pues sí, ¿no? Sería la pregunta, sí. Porque ya lo último que me dijo Gaby es que llevo a acabar estrenando un ojo biónico. Sí, o un sensor en la piel donde puedes sentir las vibraciones previas a cualquier sismo. O un ojo que puedas grabar lo que es. Sí, de verdad, los cyborgs, se lo platicaba la semana pasada, son reales, Jorge. Los cyborgs son los de Hollywood. No, no, no. Son seres humanos fieles al progreso tecnológico que han decidido implantar tecnología en su cuerpo. Modificados, que ya les cambiaron algunas piezas que Dios no se las hizo bien. Y de todo tipo, de todo tipo. Sí, ¿qué puedes modificar? Mira, son seres humanos que pueden implantar tecnología en su cuerpo para sí suplir alguna deficiencia, pero también para tener sentidos extraordinarios que no tenemos los seres humanos comunes y corrientes. A ver, si vas a modificar algo porque esa persona está enferma de, qué padre, pero por hacerte así como, ponme este para sentir el... ¿Por hacerte el biónico? No, hombre. Sí, pero sí lo sabe. Pero la bronca es que ya existe, ya está aquí, y usted no sabe si el de al lado de usted es medio cyborg. Ya hay una cyborg foundation. Quiere decir que el principal promotor de todo esto, el primer cyborg de la historia del cual te voy a hablar ahorita, creó toda una fundación donde puede y ayuda a los seres humanos a volverse eso, seres humanos del futuro con tecnología insertada en algún punto de su cuerpo. Imagínate algunas bestias que andan en la política, que les den tecnología de esta y que nos duren 300 años. Adiós al famoso dicho de no hay quien aguante más de 100 años. O a lo mejor que les den la capacidad de seguir hablando y hablando y hablando sin cansarse. No, no necesitas ser cyborg, pero bueno. En fin, a ver qué trajiste hoy. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver los de los cyborgs? Cyborgs, humanos del futuro ya entre nosotros. Porque después te va a sorprender también otra cosa que te traigo extra. O sea, no contenta con esto, pero a ver, vamos a ver si nos sorprende. Los cyborgs o humanos del futuro son fieles exponentes del progreso, quienes decidieron incorporar dispositivos tecnológicos a su cuerpo que les permiten mejorar ciertos mecanismos corporales, suplir deficiencias e incluso otorgarles otras funciones que los diferencian del habitante promedio. La fusión cuerpo-máquina los convierte en seres únicos que sorprenden al mundo por sus peculiares características y virtudes propias de una película de ciencia ficción. Sí, ya caminan entre nosotros. Neil Harbison. Se le conoce como el primer cyborg de la historia. Este británico de 33 años nació con acromatopsia, una enfermedad que impide distinguir la gama completa de colores, solo observa los valores blancos, negros y grises. Para equilibrar este déficit, encontró la solución en una antena auditiva, que conectada al cerebro le permite escuchar los colores, incluso hasta percibir algunos invisibles como los infrarrojos o ultravioletas. Moon Rivas, artista española y activista cyborg, es reconocida por tener una conexión con la Tierra extrasensorial, gracias a un implante sísmico online en su brazo que le permite percibir terremotos en tiempo real en cualquier lugar del planeta mediante vibraciones. Rob Spence, cineasta y amante de los documentales, lo llaman el iBorg. Desde 2009, porta un ojo electrónico o biónico que suplanta al que perdió cuando era niño. El dispositivo no le devolvió la visión. Su ojo biónico es una cámara que graba y envía de forma inalámbrica la imagen a un receptor. Ahí tenéis en la cámara lo que está viendo él. La percepción que está teniendo con su ojo robótico, Rob. Chris Dancy. Por medio de cámaras, sensores o aparatos portátiles, este estadounidense monitoriza su cuerpo y controla prácticamente cada actividad de su vida cotidiana. Con este sensor, simplemente, como el tricorder de Star Trek, pulsas el botón y hace la medición y envía el resultado a tu teléfono así de rápido. Estos hombres tan peculiares argumentan que con el tiempo todos nos transformaremos en cyborgs y ponen como ejemplo a otras experiencias aceptadas por la sociedad como quienes tienen un marcapasos, un implante coclear u otra tecnología médica. ¿Ustedes qué opinan? Para quien corresponda, Gaby Tlaseca. ¿Qué bendición para quienes han perdido alguna extremidad? Para quienes necesitan una prótesis, ¿qué bendición más grande? A lo largo de 30 años he visto gente destrozada porque no consigue la prótesis, pero de repente se consigue la prótesis y su vida cambia. Para ellos sí. Vuelven a vivir. Pero alguien que de repente diga, ¿sabes qué? Como que arréglame el ojo para ver... No, no, no. Y ahí es jugarle al Olimpo. De verdad hay todo un movimiento encabezado por estos hombres y muchos más que se dedican incluso a dar conferencias en distintas partes del mundo para justamente dicen y su conclusión es en algún momento todos seremos cyborgs porque necesitaremos suplir alguna deficiencia producto de la propia degeneración por crecer, por vivir, por el desgaste propio del cuerpo. Entonces es que tarde o temprano así como un implante coclear ellos pelean en que tarde o temprano podremos tener todos un poco de tecnología en nuestro cuerpo. ¿Cómo en cuánto tiempo? Eso puede ser desde ahora o puede ser en un futuro próximo. Como para cuando es obligatorio. ¿Te gusta algo? Hay una carta inmensa, pero ¿qué te gustaría? ¿Un brazo biónico? ¿Un ojo? No, no. Para ver qué día los mando a la porra. Para tomar mi distancia con ellos. Oye, para darle a alguien una mejor calidad de vida, este hombre que no ve los colores y todo, está bien, está bien. El ojo que va grabando, está mal, está mal. Es que ahora ya no te van a sacar el celular para grabarte si discutes o te peleas con nadie. O ya nada más te van a ver y lo van a reproducir en tiempo real. Black Mirror. Black Mirror, ¿no? A ver, cuéntame cómo te fue hoy. ¿Te pasa toda la memoria del día? No. Y esta chica debe vivir con calmantes, la española. ¿Por qué? Va a temblar, va a temblar. No, no, no friegues. Si de por sí casi te da un infarto, imagínate que ya siente todo tipo de... Imagínate que la chica está aquí, que fuera tu vecina, qué alerta sísmica, empieza a gritar como loca en su casa porque va a temblar. No, hombre, a la porra. En España no les tiembla como aquí, pero no, 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 no pasa. En Chile, que tienda cada cinco minutos, sí, también nosotros también. No, 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 eso no está padre, ¿eh? No, no está padre y te traigo algo también espectacular. No sé si quieres que te lo platique ahorita. ¿Esto se hace espectacular? No, no, es que... Esto se me hace horroroso. No, pero creo que sí es espectacular con respecto a cómo los seres humanos no conformes con lo que tenemos, sí buscamos apoyarnos en la tecnología y la tecnología al final está disponible ahí. Amo la tecnología. Sí, yo también. Y las cuestiones médicas, como hemos visto tantos casos aquí, que los reconstruyen para que lleve una vida. Lo más normal posible, padrísimo, me encanta. Bueno. Bueno, la primera vez que conseguimos nosotros una prótesis de testículo, yo decía, ¿pero para qué? Y me decía, a la hora de bañarse, el cerebro registra que falta algo y viene una depresión. Ah, wow, o sea, está bien. Sí, o las prótesis de mama, que no nada más son estéticas, claro. La mujer a la hora de bañarse siente como que algo falta, pero si ya están las prótesis, cambia. Sí, sí. En una cuestión médica, pero ¿por qué tengo la sensación de que esto en manos de los gobiernos, si los gobiernos quieren hacer lo que se les hincha la gana con sus ciudadanos? Voy a empezar. Todos los que midan unos 60, los queremos de unos 70. Trozos de pierna para todos. Bueno, ahí sí me apunto. No, no es cierto, Jorge. No, 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 en serio. Mira, la verdad es que... Uno es como es. Uno es como es. No, yo me amo como soy, pero tienes que ver esto. Mira, te traje un pedacito de un video, de una nota que te estoy preparando para la próxima semana. O sea, ¿no estás conforme con esto? No, siempre quiero más. La semana pasada hablábamos de cómo implantar chips en el cerebro para poderte comunicar de manera remota con la computadora. Ve este video. Este viernes, el director de SpaceX y de Neuralink, Elon Musk, dio a conocer este maravilloso video que estamos viendo, donde ya por primera vez en la historia se le implantaron dos chips de Neuralink a un primate, a cada lado del cerebro, y se le ve durante más de 10 minutos jugar de manera remota, o sea, de manera únicamente mental, un videojuego sin necesidad de tener un control en la mano. O sea, él controla el videojuego a partir de los chips que tiene implantados en el cerebro, como lo escuchas. O sea, ya es el chango, el siguiente paso es Jorge Garralda. En este momento, las mamás que pelean con sus hijos que todavía están metidos en el videojuego acaban de caer de su gracia. Seguramente. Porque ya... Oye, deja el control, Sima. No, los estudios se están haciendo para sufrir deficiencias, sobre todo con personas... No, bueno, con algún problema mental, parálisis cerebral, por ejemplo. La tecnología me encanta. Me encanta, por ejemplo, los corazones, soy con marcapasos y todo, le das calidad de vida a la gente. Sí, no, no, le regresa la vida. Sí, claro. Pero, ¿por qué tengo esa sensación? Ah, porque los gobiernos así son siempre, porque los políticos son así siempre. Van a querer sacar una tajada para lo suyo. No lo dudo. Y creo que es un tema de discusión. ¿Te imaginas un ejército armado con fusiles en los hombros y que te voltean... Sin tener que disparar? No, no sé, no sé. O sea, Terminator, por eso las imágenes de la nota, pero creo que hay pasos que se están dando en materia de tecnología que vale la pena comentar. Dicen por ahí que nadie puede imaginar lo que no existe. No, pero hay cosas que ya existen. Que tienes bases para poder imaginar, si no, no de repente tienes una locura, no. Por eso cuando veo las películas digo, o sea, sí, sí, pero esto salió de alguien que sabe que está algo pasando. Claro, como dicen, esto siempre supera la ficción. Ayer se aprobó el Registro Nacional de Usarios de Telefonía Móvil. Creo que es un tema que valdría la pena comentar. Yo te traje aquí algún punto, pero si ya lo platicamos más al ratito, porque vale la pena, hay una disyuntiva importante con... 54 votos a favor, 49 en contra, 10 abstenciones. Clásicos, no sepa que estuvieron ahí. Bueno, el Senado aprobó la reforma para crear una base de datos con información de los titulares de las líneas de teléfono celular. Bueno, Senado avala la entrega de datos biométricos. Con 54 votos a favor, 49 en contra, 10 abstenciones, que son los clásicos que no sabemos para qué están ahí si se van a abstener. El Senado aprobó la forma para crear una base de datos con información de los titulares de las líneas de teléfono celular. Usted y yo tienen todos nuestros datos. Hicimos un escándalo por lo de WhatsApp, imagínese. De acuerdo con el dictamen, el único fin será colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. O sea, ya somos semi-policías, porque vamos a colaborar con ellos. Vamos a ser agentes soplones. Nosotros vamos a servir para que hagan su chamba. ¿Meta en serio? No, o presuntos culpables todos. Bueno, para ello van a pedir número de línea, número de identificación. Ya lo tiene la compañía telefónica, le déle a ellos tarjeta sin fecha de hora de activación. Ya lo tiene. Bueno, número de identificación oficial. Esculpe, ese no, pero lo sacas en cualquier página sabiendo todos los datos. Domicilio del sistema de contratación, biométrico, huella dactilar, infracciones de rostro, firma, tono de voz. Ya lo tiene, la nueva tecnología ya lo tiene. Si decimos los nombres de Google, Siri, Alexa, pero ya lo tienen. La reforma fue enviada del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con su entrada en vigor, 126 millones de usuarios tendrán dos años para registrar sus datos de su línea telefónica. Dos años en lo que alguien inventa, ¿cómo no hacerlo? Sí, el tema ahora, el gran cambio, son los datos biométricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero activar una SIM o contratar una línea telefónica, tendrán que tener el retrato de mi iris, de mi rostro, mi huella dactilar o bien mi firma electrónica. Sin embargo, Jorge, mucha gente me estuvo preguntando y por eso traje el tema sobre la mesa. Bueno, ya desbloqueamos el celular con reconocimiento facial, con huella digital, atrás o adelante, ya firmamos electrónicamente en línea muchísimos documentos, etcétera. Pero, hay una gran diferencia. Esa información que nosotros tenemos en este dispositivo no está en un registro en manos del gobierno. Está en mi dispositivo. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Mi dispositivo y yo, cuando yo firmo con mi rostro, le dice al banco si es el Garralda. Pero no pasa mis datos. Exactamente. Porque creo que lo has aclarado muy bien para la gente que nos ve en casa. Porque sí hay una preocupación, incluso el INAI se pronunció hoy por la mañana diciendo que era una violación extrema a la privacidad de las personas. Porque todos hemos visto cómo este tipo de registros en México tienen antecedentes. En el 2018, se creó, te acuerdas, el RENAUD, para inhibir los delitos de extorsión, Que un argentino está metido con una tranza muy grave y todo, ¿no? Recuerdas perfectamente bien. En el Carvalho. No sirvió, exacto, no sirvió para inhibir ningún tipo de delito. Ahora el argumento es el mismo, pero por ahí hay sospechas y la gente se está quejando de que puede ser... tomarnos a todos más de lo que ya nos tienen domados. Así es. Pero, ¿tú crees que nos quieran conocer más? Seguramente sí. Yo tengo una pregunta para las telefónicas y el gobierno. ¿Cómo es factible que el gobierno y las telefónicas publiquen listas de teléfonos para extorsión? ¿No se le hace bastante estúpido entre las telefónicas y el gobierno? Bastante tarados que a mí de repente me avisan, esta es una línea de extorsión. Si la telefónica tiene identificada una línea como extorsión y que está en un reclusorio, ¿por qué no la han cancelado? No le deje de pagar porque me cancela en ese momento el servicio. ¿Por qué no la cancela de un golpe? Y nos tienen a todos seguidos. Ubicación. Tienen ubicado todos los días los que están en el reclusorio porque siguen funcionando si desde ahí hacen las extorsiones. Pregunto, si ya saben el número de extorsión y lo ven que está en la colonia Roma, ¿por qué no van por el güey que nos está extorsionando? ¿Vos también quieres mi rostro, mi ADN? Esto ya me empieza a oler como que quiero un dominio total, ¿eh? Como un nuevo orden mundial. Creo que también lo que es muy grave, Jorge, si me lo permite, es el tema de que expertos en telecom han dicho que esto puede incentivar los asaltos y el robo de teléfonos celulares para que digan no, no, ¿qué crees yo? ¿Te quito tu teléfono? No, bueno, es que este fue Garralda quien lo hizo. Claro. Pero, por supuesto, eso no es inhibir el delito, sino abrir justamente espacio para otros tipos. Un ramillete nuevo de... De delitos. Preocupante. Pero, bueno, el libro de texto hay que hacerlo por expertos, la telefonía también. Espero que los senadores tengan una maestría en telefonía y en datos biométricos. Pues, sí, juegan a menudo durante las sesiones, ¿no? Candy Crush. No, 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 pero eso no. Esos son récords que tienen entre varios diferentes partidos y ahí sí son camaradas, pero bueno. Bueno. Ay, hay cosas que duelen a la humanidad. Cierto. Pero, fin. De entrada, soy mexicano y sé que un paisano verá cómo se brinca eso. ¿Te metemos una lana? No, yo no apuesto. Al rato todos van a ser Juan Pérez y viven en la misma casa 130 millones de mexicanos por una aplicación que lanzó un paisano. Gracias.